Terrible fue la noticia para un grupo de pasajeros de este ómnibus interprovincial turismo Titanic, luego que se percataran del robo de sus equipajes. La sustracción de las maletas se habrían registrado en el tramo de Virú y Trujillo. Lo que le llamó la atención a los agraviados fueron estos orificios dejados en la puerta de la bodega, y es que, según ellos, el conductor de la unidad, José Elber Saavedra Núñez, de 30 años, tuvo que haberse percatado de lo sucedido. Me parece que es imposible, que no va a sentir un combazo al darle al carro, porque si le tiran una piedra se siente. Estos son tres combazos que han dado y no va a sentir el chofer, señor, ¿qué cosa? ¿A quién le echamos la culpa? ¿Son cómplices entonces los conductores? Es el chofer, señor, es el chofer, el único que es el chofer. La unidad que partió de Lima con 66 pasajeros tenía como destino la ciudad de Chiclayo.